Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede mientras nos pasamos a otro tipo de escena con otro tipo de grupos organizados, pero de cuello blanco y de toga negra, que vienen siendo los hombres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo cual vamos a ver en este instante aquí a la gran futura senadora por el Mexicali, es de Mexicali, por el estado de California, donde denuncia y ahorita vamos a ver del por qué ese poder judicial está muy podrido en este momento y peor cuando llega Norma Piña, porque ya lo había saneado un poquito por ahí Arturo Saldívar, de lo cual muchos de los que tienen una plaza el día de hoy deberían de aplaudirle, porque gracias al nepotismo que lo quitó y gracias a que a través de un examen se ganaron sus plazas después de haber tenido cerca de 10 años trabajando y no obtener ningún recurso de estabilidad en ese lugar. Llega la ley ahí de Arturo Saldívar, en el cual dice fuera el nepotismo y que vengan los nuevos servidores públicos ya con su plaza ganada y no que se la den por ahí los jueces y de esa manera muchos obtuvieron su plaza en aquel recinto. Pero vamos a escuchar a Julieta Ramírez a ver qué nos decía. 65 personas de una misma familia trabajan en el Poder Judicial. Esto lo confirma un estudio del propio Consejo de la Judicatura. Y no solo eso, resulta que el 49% de las personas que colaboran en el Poder Judicial tienen al menos dos familiares que también trabajan en el Poder Judicial. Y ojo, otro 24% tiene no uno, ni dos, sino más de cuatro parientes que trabajan en el mismo lugar. En total, 73% del Poder Familiar de la Federación ingresó por el nepotismo reinante ahí mismo. Por eso la reforma judicial va. 65 personas de una misma familia trabajan en el Poder Judicial. Esto lo confirma un estudio del propio Consejo de la Judicatura. Y no solo eso, resulta que el 49% de las personas que colaboran en el Poder Judicial tienen al menos dos familiares que también trabajan en el Poder Judicial. O sea, tres en total. Y ojo, otro 24% tiene no uno, ni dos, sino más de cuatro parientes que trabajan en el mismo lugar. En total, 73% del Poder Familiar de la Federación ingresó por el nepotismo reinante ahí mismo. El Poder Familiar de la Federación, dice por aquí la gran Julieta. Y mire, vámonos rápidamente. Esto ya lo había quitado Arturo Saldívar cuando entró a ser el presidente en ese lugar. Y llegó la norma piña a volver a echar las cosas abajo. Mire, vamos a escuchar a Arturo. Allá en el año del 2020, cuando metió las nuevas reglas en ese poder, y ya había quitado el nepotismo. Y gracias a eso, muchas personas que tenían años y años con contratos pudieron obtener su plaza. Escuchemos. Los políticos que cometan en el rubro del combate al nepotismo y la corrupción, la iniciativa contempla la expedición de una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que eleva a rango de ley las políticas públicas que hemos implementado para combatir este fenómeno y que reforma el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan faltas, incluyendo medidas cautelares más eficazes. Bueno, y más que decía Arturo Saldívar al respecto, vamos a escuchar este instante donde hablaba del nepotismo. Ahora, todos los cargos de la carrera judicial se alcanzan por concurso y todas las personas vencedoras tienen la certeza de que en el corto o mediano plazo accederán a la plaza para la que concursaron. Ya no se necesita tener relaciones, amistades o contactos y si se tienen, ya no sirven para avanzar en la carrera. En esta tarea, la nueva Escuela de Formación Judicial cumple un papel fundamental. A lo largo de este último año, gracias a la reforma judicial y a las acciones emprendidas por esta administración, la escuela ha experimentado una profunda transformación institucional. Este año la Escuela Judicial llevó a cabo nueve concursos de oposición, mediante los cuales se designaron 685 personas en diferentes cargos, la cifra más alta en la historia del Poder Judicial de la Federación, bajo criterios de excelencia y paridad de género. A lo que la señora Norma Piña echó para abajo esto. Él ya lo hizo, Arturo Saldívar, que los puestos te los ibas a ganar a través de un examen que te ibas a ganar tu propio puesto. Pero llegó Norma Piña y lo quitó y empezó a meter otra vez a sus amigos. Escucha. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las égites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comitocracia, de la derecha. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las égites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comitocracia, de la derecha. Yonesa se convirtió cuando llegó Norma Piña otra vez a ese lugar. Empezó con los compadrasgos, con los amigazgos por allí y empezó a mover jueces, empezó a atosigarlos, empezó a amenazarlos, que si no se comportaban de la manera que ella quería, pues no les iba a dar. Porque ella hasta las vacaciones da. Ella dice cuándo te vas a ir de vacaciones. Si quieres cambiar de distrito más cerca de tu lugar de origen, te tienes que portar bien con ella y hacer lo que te diga. ¿Quieres subir de nivel? Te tienes que portar bien con ella. Si quieres subir de nivel. ¿Quieres plaza el día de hoy? Tienes que portarte bien con ella. Por eso salen a las calles. Por eso van y increpan a Len y a Batres constantemente. Por órdenes de esta señora. Y si no haces caso, a muchos los tienen con contrato. Muchos, miles los tienen con contratos. Que se vencen un día antes de que cumplan los seis meses. Porque llegados los seis meses ya creas tu plaza automática. Por lo tanto, al tenerlos por contratos el día de hoy otra vez, pues de esa manera los tienen, tienen que cumplirle, tienen que rendirle pleitesía a esta señora que vemos aquí en pantalla en este momento. Y así de podrido, el poder judicial se encuentra ahorita en estos momentos, los cuales tienen mucho que ver con la ola de violencia en la cual participamos ahora sí. Muchos de los mexicanos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los civiles la llevamos sin tener vela en el entierro. De esa manera, mucha gente de la sociedad civil participamos indirectamente. A veces somos sometidos, a veces somos ultrajados, robados. A muchos les han quitado la vida sin tener vela en el entierro. Mire, y aquí le presento parte de las investigaciones periodísticas de cómo hasta el día de hoy se dan esa clara clase de compadrasgos en ese lugar. Mire, dice, el nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. De al menos de 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Revela el estudio realizado en 31 estados que fue entregado ahora sí al Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al menos 500 jueces tienen tíos, cuñados, suegras, sobrinos, papás, parejas e hijos y como el de Durango, hasta la amante lo tiene por ahí. En el reporte que enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado las facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 tienen allá a sus hijos trabajando, 136 tienen a sus hermanos trabajando y 27 jueces tienen a sus papás trabajando en el Poder Judicial. El estudio revela que hay además otros 7,148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. O sea, que no son jueces, que no son magistrados, pueden ser actuarios, pueden ser secretarios del juez, 7,148 personas que trabajan en el Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes. O sea, no solo los jueces, también en otros rubros de ese lugar, otros puestos tienen parentesco con todos. Aunque se identifica cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres. Así que por eso el Poder Judicial está muy podrido. Y viene otro estudio donde salen más mugre de las uñas de estos señores. Dice por aquí, dos días antes de que el Consejo de la Judicatura había emitido un comunicado titulado El fin del nepotismo del Poder Judicial Federal en el que se indicaba que desde la presidencia del ministro Saldívar, cuando fue ministro de ese lugar presidente, se habían cambiado la inscripción a 86 juzgadores que tienen parientes al interior de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué hizo Arturo Saldívar? Si tú eres juez y el secretario es tu pariente y el notario es tu pariente, no puedes estar ahí. Y los empezó a cambiar de lugar. Aunque la acción fue anunciada como la solución del problema, el 5 de diciembre, el propio Consejo de la Judicatura se percató de que no iba a ser suficiente y emitió un comunicado en lo que dio a conocer y aprobó el plan integral del combate al nepotismo. Eso es lo que hacía Arturo Saldívar siendo presidente de aquel lugar. Pero las viejas prácticas llegaron una vez más con la señora Norma Piña a volver a hacer esos compadrasgos, a juntar a los familiares y pues de esa manera volvieron una vez más. Mire, le presento esta tablita. No, creo que está aquí esa tablita que le quería presentar en este momento. Es aquí donde está esta tablita. Chéquese bien esto. Esto que le quería presentar ahí. Ahí como lo ve en pantalla. Los casos extremos, déjenme lo pongo en otro... Sí, aquí está ese. Creo que... Bueno, de cualquier manera... Este se ve mejor ahí. Este círculo que ve usted aquí dice magistrado del circuito de Durango, que es el que tiene más parientes trabajando alrededor de él. Veintitantos tiene. Luego vamos a otro de San Luis Potosí, que es el que le sigue a este señor, que es este, que es el que le sigue el número de parientes al lado de él. Luego, en la parte de abajo, hay otro juez de Baja California, magistrado del circuito de Baja California, el cual también tiene un número muy significativo de parientes trabajando para ellos. Hermanos, papás, dice, en el recuento entregado del Consejo de la Judicatura, sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan y juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos seguido por Jalisco de 17, que por cierto en Jalisco es el estado donde más está digamos amalgamado, cerrada la cloaca en ese lugar donde por decenas de años los jueces todos son parientes y amigos y no pueden entrar otros en el estado de Jalisco. En algunos circuitos los magistrados han empleado a varios hermanos. Es el caso correspondiente al Estado de México donde 13 juzgadores tienen a 17 hermanos trabajando como oficiales administrativos y secretarios. Para completar la familia también se ha dado empleo a los papás. Esta práctica se dio en 11 circuitos donde trabajan los padres de 27 magistrados. Véngase a trabajar para acá, papá. Ándele. ¿Cuál sus 65 y más? Véngase acá porque acá le vamos a dar grandes cantidades de dinero. Destaca el caso de Puebla donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores. En Puebla es donde más tienen. 13 juzgadores tienen a sus papás o mamás. Además de compartir empleo en el Poder Judicial con su papá, un magistrado de Puebla ocupó a sus 8 tíos. Híjole. Ay, de veras que entre mal le rasca a uno ya ni coraje da lo que derriza. y todavía se defienden. Todavía van a los a los diálogos les llaman, no debates, a los diálogos para enriquecer el Poder Judicial. Y todavía van a decir que no es la solución. Ay, es que cómo les ayudamos tantito. Dice, además de compartir empleo en el Poder Judicial con su papá, un magistrado de Puebla ocupó a sus 8 de sus tíos como secretarios, actuarios y empleados administrativos. Tiene a toda la familia ahí. Híjole. O sea, tiene al papá y a los hermanos del papá. Otros dos magistrados de Querétaro y Nuevo León tienen a 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente en las entidades. Háganme usted el recado, mi hijo, favor. Híjole. ¿Cómo los defendemos tantito? ¿Quién se atreve a defenderlos? Repito, ¿Quién se atreve a defenderlos? Los que no tienen puesto en ese lugar. Los que no tienen su plaza asegurada. Los que están bajo contrato y tienen la amenaza de quitarles el contrato si no van y participan y van a reventar diálogos como el que va Len y Abatres y van con sus cartelones a echar sus gritos porque si no están amenazados donde ya no les van a renovar sus contratos en este momento. ¿Quién se atreve a ver? ¿Quién se atreve a ver? ¿Quién se atreve